Hola a todos, bienvenidos a Simple Planning. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Hoy voy a enseñaros una receta de un smoothie bowl en el que voy a utilizar la fruta congelada, ya que en la época de verano nos apetece tomar cosas más fresquitas. Vamos a hacer un smoothie bowl con aguacate, arándanos y plátano. Es una receta fabulosa para tomar como desayuno. La receta de hoy es un smoothie bowl que ya sabéis que yo lo recomiendo tomar siempre para sustituir el desayuno. Evitamos el consumo de productos más calóricos, de bollería industrial y otro tipo de alimentos que son menos saludables, los sustituimos por productos lácteos, por vegetales, por frutas y verduras. En este caso vamos a utilizar 100 ml de leche de coco, vamos a utilizar también medio aguacate, un plátano, en este caso que es congelado, yo ya lo he congelado y lo tengo preparado. Vamos a utilizar una taza de arándanos congelados, los podéis conseguir así en el supermercado. Una cucharada sopera de pipas de girasol y una cucharada sopera de coco rallado. Bueno, hoy he elegido como base líquida la leche de coco, no sé si lo veis en la imagen pero es bastante densa. A la hora de abrir la caja de leche de coco es importante que primero la agitéis ya que muchas veces viene separada una parte más líquida y una parte más gruesa. Es como, para hacernos un poco la idea, como si hubiésemos mezclado agua y aceite se queda una parte encima de la otra. Entonces la leche de coco es muy buena fuente de proteínas, aunque también tiene bastantes grasas saturadas, con lo cual no se debe abusar de su consumo. Yo hoy la he elegido porque combina muy bien el sabor de la leche de coco con el plátano y con los arándanos. Entonces da un sabor muy rico a nuestro smoothie bowl y vamos cambiando el tipo de sabores. Si no lo queréis consumir o no lo habéis encontrado, lo podéis sustituir por la leche que utilicéis habitualmente en casa. Es lo mismo si es leche de vaca o si es una bebida vegetal, lo que consumáis vosotros en casa. Vamos a utilizar también, os he dicho, medio aguacate. Entonces lo voy a partir y lo voy a preparar como siempre. Lo cortamos primero longitudinalmente. El aguacate ya sabéis que es un alimento muy muy saludable. Contiene grasas monoinsaturadas que son muy buenas para y muy saludables. Ya veis que color más bonito tiene. Vamos a hacerle unos cortes en un sentido, otros cortes en el otro y así conseguimos tenerlo cortadito en un minutito. Lo sacamos con la cuchara y ya está. Aquí tenemos preparado el aguacate de oro. Muchas veces no sabemos cómo consumir el aguacate. Bueno, pues que sepáis que en batido está riquísimo. También está muy rico en unas tostaditas, pero bueno, hay mucha gente que no le gusta. Entonces vamos a aprovecharlo entero. Así, tenemos ya el medio aguacate. Vamos a utilizar un plátano entero. Si lo queréis congelar, ahora que viene ya época de mucho calor, lo tenéis que pelar, trocearlo, lo ponéis en una bolsa de congelación lo más estirada posible para que no se peguen unos trozos a otros y ya lo tenéis preparado para batir. Si vuestra batidora no bate perfectamente el hielo, que sepáis que el plátano no se queda tan duro como por ejemplo otro tipo de frutas que tienen más contenido acuoso. Queda un poquito más blandito y es más fácil de triturar. Vamos a utilizar una taza de las medidoras de 250 mililitros de arándanos congelados. Los arándanos son difíciles de encontrar frescos. Si los encontráis y los queréis comprar, perfecto. Si no, es mucho más fácil tenerlos congelados. A veces vienen solos y a veces pueden venir mezclados con otro tipo de frutas rojas. Son muy antioxidantes y son una fruta buenísima para el cuidado y para la salud de nuestro tracto urinario. Previenen infecciones de orina, de riñón, de cualquier parte del aparato urinario. Vamos a utilizar, no lo voy a meter en la batidora, estos dos últimos ingredientes, como hago siempre en los smoothie box, los vamos a colocar encima. Entonces, vamos a utilizar pipas de calabaza. Las pipas de calabaza son una fuente muy buena de magnesio y de zinc. También de grasas omega 3. El magnesio es muy bueno para la salud del aparato circulatorio, para el impulso nervioso, para favorecer la buena formación de los dientes y de los huesos. También facilita la buena replicación cuando se duplica el ADN, para la formación del ADN y del ARN. También es una muy buena fuente de zinc, que creo que ya lo he dicho. Vamos a utilizar también el coco rallado, que en este smoothie bowl hoy le va a dar un toquecito un poco tropical y un poco exótico. Además, ya veréis qué bonito queda. Es una buena fuente de proteínas, aunque también tiene bastantes grasas y lo mismo que la leche de coco. Pues no debemos abusar del consumo de coco, aunque poquito a poco lo podemos utilizar en pequeñas cantidades. Bueno, ya tenemos todo preparado. Vamos a introducir los ingredientes en el vaso de la batidora. Primero voy a añadir la leche de coco. Y ya es que gordita es... Ya os he dicho que tiene una densidad calórica bastante importante, pero como añadimos poquita cantidad, pues lo que queremos es aprovechar el contenido de proteínas de la leche de coco. Vamos a añadir también el aguacate. Medio aguacate. Vamos a añadir un plátano congelado. Empieza a hacer calor y nos apetecen las cosas fresquitas. Cuidado al manipular los arándanos, porque manchan muchísimo. Vamos a añadir una taza, que yo ya la tengo metida, de arándanos congelados. Por aquí, ahí sí. Y los ingredientes, como os he dicho, no los voy a introducir en la batidora, sino que luego los vamos a colocar encima. Así que ya tenemos todos los ingredientes, colocamos la tapa y nos preparamos para batir. Bueno, ya estamos preparados. Así que empezamos a encender la batidora y batimos. Ya está listo nuestro batido. Cuando utilizamos frutas congeladas, vais a ver ahora, que el batido queda mucho más cremoso. Entonces, en la época del grano, o cuando nos apetece tomar frutita fresca y un desayuno fresquito, porque hace mucho calor, pues bueno, vamos a aprovechar para utilizar las frutas congeladas. Mirad que cremosita, parece un helado. Vamos a verlo bien, para que no manche todo. Así nos queda un eslucibol, con un color precioso y súper apetitivo. Soy una pesada, lo sé, pero siempre os digo lo mismo. Las cosas bonitas y bien presentadas saben mucho más ricas. Bueno, vamos a colocar ahora las pipas de calabaza y el coco rallado, de forma que nos quede todavía esta presentación mucho más bonita y más espectacular. Os he comentado antes que vamos a utilizar aproximadamente una cucharada sopera de pipas de calabaza y una cucharada sopera de coco rallado. Bueno, yo lo voy a hacer un poco a ojo, porque ya mi costumbre, ya sé más o menos lo que me ocupa una cucharada. Y para que me quede bonito, pues más fácil hacerlo a mano. Entonces vamos a hacer una línea central con el coco rallado, que ya veis que con el color morado del smoothie, pues nos hace precioso. Y ahora vamos a añadirle las pipas de calabaza a los costados. Vamos a dejar, como el color del smoothie es muy bonito, vamos a dejar que se vea bien. Y hacemos como si fuese una banderita. Así. ¿Lo veis? Precioso. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo con la receta de hoy. Espero que os guste, ya veis que presencia más bonita tiene y que le deis al like. También os podéis suscribir al canal. Os recuerdo que tengo vídeos de lunes a viernes. Espero que os guste todo lo que os estoy contando y que lo pongáis en práctica en vuestra vida diaria y que vayáis poco a poco modificando vuestra alimentación hacia unos hábitos más saludables, con un mayor consumo de frutas, verduras y de productos saludables. Podéis seguirme también en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Espero veros a todos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!